¡Suscríbete! ¡Fuera de Mancineri! ¡Centro de Lorenzo! ¡Pasamea! Lorenzo abrió para Prieto y a la carrera lo tira, lo tira, lo tira, lo tira el cabezazo! ¡Almazur! ¡Gol! Se lo ve cansado a Costa. Hizo un laburazo, ¿eh? De los mejores del partido. Ahí está Costa, justamente, se saca un hombre de encima y le quiere pegar. Costa y el segundo, lo bajó Paredes sin infracción y quedó el rebote. ¡Gol! ¡Gol! De Temperley. Apareció Mazur. Apareció el 4. ...bien para Barrio Nuevo. Lapis de Ferreira. Puede estar el primero. Enganchó Barrio Nuevo. Pasó Mazur. Mazur al arco. ¡Gol! 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 Apareció Mazur y le rompió el arco con Estani. A los 17 minutos de este primer tiempo, la Guayurquiza 1. Defensor del grano 0. De Mazur... Va... ¡Mazur! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Guayurquiza! ¡Gol! ¡Gol de la Guayurquiza! asegurarlo al tiro sin embargo está logrando un muy buen resultado de cara a la revancha en caseros y Mazur que va y sigue Mazur, el individuo al Mazur ¡Gol! 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 ¡Golazo de la guardia chica! ¡Se han ido! ¡Gol! Es una garantía de verdad el centro de la Andrera el segundo ¡PAROOOOOOOL! Kozoni no Mazur ¡Gol! Le queda Ferreira toca atrás a la entrada de Mazur ¡Gol! Pinchó Prieto dentro del área salió el arquero cualquier lado ¡Gol! ¡Gol! Mazur ¡Gol! porque teníamos al presidente de colegiales hasta ahora y al discursionista también y al discursionista también así se viene intentando Mazur Mazur y el centro ¡Gol! ¡Ramiro López! ¡Gol! ¡Gol! Así intentando Sequeira Se venió Sequeira buscaba Sequeira lo marcaron cierro del fondo Se venía a Barracas cuando hay falta defiendo Bojanich largo así buscando otra vez la pelota Masur el resultado Masur juega con muchos hombres en pocos metros en el sector central Luján que insiste, se viene Luján, quiere escapar, se mete en el área toca atrás de Luján pudo encontrar compañía terminó cortando Masur así tocando Valenzuela terminó de buscar a Masur la vino metiendo Masur contra el área Castro que la aguanta, atención, la aguanta Castro pero llegaba Colito, terminó sacando justo Ramos para el que dos para Filipe Pesto está mucho la comiseta de Belgrano se lo dice allí se viene López, aguantá, se viene López le pega López, el rebote le va a quedar a Masur le pegó Masur, pero está el córner dice el juez, habrá tiros de esquina llegó Masur, habrá córner bueno, se ha salvado Belgrano ahora no llegó ni a a descontrolarse no se viene Belgrano face del pirata, el centro que viene contra el área terminó sacando y devolviendo por allí otro vez en el fondo Masur insiste por aquí Rivero falta era de López así, un poco de Belgrano ni te cuento, ¿no? no, era una calentura terrible de Caruso hablando con sus colaboradores buscando respuestas soluciones están muy calientes con el arbitraje hasta acá pero además con esta situación en particular de no haber convertido el pen la descarga de González Masur Suárez se la viene metiendo Suárez la ponía de Ramón fue en la marca va insistiendo otra vez Barraca saca y se viene Valenzuela Valenzuela que mete contra la atención le quedó para dar la arco Masur le pegó de zurda desviado bueno, llegó Barraca central esta sí fue buena le quedó para Masur le dio de zurda se ha salvado el pirata bueno, en la primera le pegó así el lateral largo de González viene peinando Matos atención, le quedó para darle pega Masur desviado otra vez llegó Masur se la saque del arco para el glaneo ahora por el centro Masur se metió en campo enemigo la tocó para Ruiz Gómez se roba Masur y arrancate en la réplica porque viene Chiche Valenzuela pura velocidad arriba a buscar primero Masur con el techo le dio por eso la pelota salió pifiada sales Mikey Rodríguez sale el chinito Masur que la rompe en la selección olímpica Masur dos tiempos a pura potencia el toro después de espera la descarga llega Masur al fondo el centro de Mosuras el individual se metió en el área al centro atrás para Castro no la pudo no la pudo definir Masur Masur se suelta bien Rodríguez pasa las líneas a y a la To